Yo creo que es naturaleza humana, ¿no? A veces, este, no toda la gente se rige por la misma forma de ser o por los mismos valores y hay gente que a veces hace otras cosas, ¿no? En Abilia, la verdad es que, como en todos los negocios, yo siempre trato de mantener los más altos estándares en todos los sentidos. Este, yo decidí quitar al equipo que trabajaba en Abilia porque no tenían el estándar que nosotros esperábamos de ellos. Al final del día, creo que eso no tiene, no, o sea, la implicación para el negocio es importante porque un cambio de management siempre crea una revolución, pero al final del día, por decirte, nosotros no hemos dejado de pagarle a un solo banco. De hecho, todas nuestras deudas están saldadas, ¿no? Este, no hemos dejado de entregar unidades porque nos hayamos quedado con edificios a medias, ¿no? Este, creo que para nosotros, para mí, para mi familia, para mi hermana, para mí, lo más importante, la verdad, es que, ¿sabes qué? La honorabilidad de la familia ha estado ahí por tres generaciones. Entonces, nosotros siempre vamos a cumplir y vamos a cumplir como debemos de hacerlo. Si de repente la gente que trabaja con nosotros puede haber tenido errores o no haber tenido errores o haber hecho cosas mejor o peor, pues, ¿sabes qué? A veces pasa que los equipos no dan lo que uno espera, pues, cambias el equipo y sigues adelante, ¿no? Pero Abilia es una empresa que es mexicana, se fundó hace mucho más de 20 años, estamos ahí, seguimos ahí y seguimos entregando y seguimos trabajando. Ha sido difícil porque, como tú sabes, pues, el sector está muy afectado, ¿no? Con el cambio de sexenio, ahí hubo un asentamiento primero que venía, pues, como de seis, ocho, diez meses antes y después el COVID, pues, ha hecho que esto sea otro tema muy difícil, ¿no? Creo que la verdad estamos un poco, es un sector que hoy está en México un poco sentado. Y después de esta experiencia en la que tu equipo directivo tiene un abuso de confianza, lo decides cambiar, tú sigues adelante, ¿hay algún cambio en cómo piensas sobre el management y el oversight de tus equipos, no solo en Abilia, sino en el resto de tus empresas? Sí, creo que, mira, entre muchas de las lecciones que he ido aprendiendo a través del tiempo, es que el gobierno corporativo es sumamente importante, ¿no? Mucha gente, el gobierno corporativo, lo ve como una cosa de flojera que hay que hacer porque, pues, no queda otra y la ley y no sé qué. Y la verdad de las cosas es que yo personalmente me he metido muchísimo a robustecer todo lo que es gobierno corporativo. Y entonces tenemos hoy un gobierno corporativo que te podría decir que lo hemos ido sacando de estándares americanos o del mejor estándar que hubiera, a veces es Londres el mejor estándar, y lo hemos ido aplicando en todas las empresas. Y creo que eso te da mucha certidumbre, te da muchísima predictibilidad de que las cosas malas tienen menos posibilidad de suceder. Nunca estás exento, ¿eh? Nunca estás exento, lo hemos visto mil veces. Pero creo que el caso de Avilia, o sea, finalmente, pues, es un tema que ya pasó, es un tema que creo que ha sido mucho del sector, no tanto relacionado a eso, sino que ha sido un tema también muy relacionado a que el sector se ha apagado, ¿no? Este, el COVID, pues, no ayuda, tampoco, ¿no? Entonces, pues, no pasa nada, estamos esperando a que se, este, vuelvan a reactivar, este, y, pues, ahí estamos, o sea, tenemos todas las deudas pagadas, los proyectos en sí, te digo, no tienen compromisos demasiado grandes. Entonces, este, tenemos...